Isaías 40 31 pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán las alas como águilas correrán correrán y no se fatigarán hombre por más difícil que los toca porque no es fácil los toca trabajar lo tenemos una responsabilidad en esta vida de nuestra familia nuestros hijos y los toca duro nada es fácil llegar y preparar un sermón llegar sostener una iglesia sostener una predicación donde lo buscan a uno para predicar bendito sea Dios esta misión que lo ha encomendado nuestro Dios no es fácil para los líderes no es fácil para un pastor para los pastores no es fácil llegar cansado y preparar un sermón aquellos que trabajan mi admiración para todos aquellos que trabajan cristianos y líderes o pastores y preparan y sostienen su iglesia y así le da tiempo para muchas cosas cierto pero tendremos nueva fuerza como las águilas dice la palabra de Dios en Isaías 40 31 correremos y no lo fatigaremos por más que tengamos afanes y nada de eso porque el Espíritu Santo mora en nosotros el que lo da la fuerza es que lo revive cada día más cierto ese alimento esa palabra viva que está en su palabra y el poder que está en oración ahí lo mantiene vivos valiente tendremos fuerzas como las águilas para volar por más cansados que estemos confiemos en esta palabra pongámoslas en práctica todos los días de nuestra vida por más cansados que los toque los toca trabajar duro nos toca llegar a preparar un sermón nos toca llegar a predicar el evangelio por más ánimo que tengamos porque es la misión que lo ha encomendado a nuestro Padre Celestial esa es la misión de predicar el evangelio la misión de la iglesia es traer almas guardar su palabra guardarse para Cristo guardar su palabra significa obedecer esa es la palabra guardar obedecer eso es lo que necesita la persona para ser salvo que la persona que necesita la salvación necesita creer arrepentirse ser transformado y guardar su palabra necesita obedecer eso significa guardar obedecer la palabra para poder ser salvo una vida eterna sígueme para más contenido ayúdame compartiendo